Bienvenida, bienvenido al decimosexto día, honor extraordinario. Todos hemos estado en situaciones en las que alguna otra persona nos ha llevado al límite de nuestra paciencia. Puede ser alguien muy cercano a ti o puede ser un completo extraño. Hoy Deepak nos habla sobre la gracia que viene cuando transformas una relación difícil o incluso una interacción ocasional en una oportunidad positiva para aprender al reformular tu perspectiva y soltar. Y ahora es momento de relajarse y dejar ir, mientras Deepak nos lleva por las profundidades de un nuevo camino. Es momento de meditar juntos. Nuestro mystico y poet, Rumi, dice, si estás irritado por cada rubro, ¿cómo será tu mirro? Be polished. When you feel a negative emotional reaction to a comment or situation, it is a good time to stop. Look within and listen to the inner message our soul is attempting to communicate. El conocido místico y poeta, Rumi, escribe, si cada arroz se te molesta, ¿cómo pulirás tu espejo? Cuando tenemos una reacción emocional negativa a un comentario o situación, es un buen momento para detenerse, mirar hacia adentro y escuchar el mensaje interior que nuestra alma está tratando de comunicarnos. While it may feel appropriate to assign blame to another, this choice not only creates separation between ourselves and those around us, it is also a choice that leaves us with a missed opportunity to access valuable insight for our healing and spiritual growth. Aunque sintamos que es adecuado culpar a los demás, esta elección no solo crea una separación entre nosotros y los que nos rodean, sino que además hace que nos perdamos la oportunidad de acceder a un valioso aprendizaje para nuestra sanación y crecimiento espiritual. Cuando nos sintamos tentados a reaccionar desde la emoción, podemos preguntarnos si queremos ser prisioneros del pasado o pioneros del futuro. There will be people and circumstances that ignite a negative response, pushing our buttons. Harboring negative feelings can be destructive to our health, well-being, and ultimately will push us further from living a life filled with the close, supportive, and authentic relationships we desire. Habrá personas y circunstancias que desencadenen una respuesta negativa, que acaben con nuestra paciencia. Albergar sentimientos negativos puede ser destructivo para nuestra salud y a fin de cuentas nos alejará aún más de vivir rodeados de esas relaciones cercanas, de apoyo y auténticas que deseamos. As pioneers of the future, we choose a new path to walk, one with space to stop, look around and find that glorious view we seek to experience. From this perspective, the next time we feel reactive, we choose to step back into the position of observer, taking in the terrain, ensuring we mindfully select our best possible next step. Como pioneros del futuro, elegimos recorrer un nuevo camino, uno en el que podamos hacer un alto, ver a nuestro alrededor y encontrar esa gloriosa vista que buscamos experimentar. Desde esta perspectiva, la próxima vez que sintamos que estamos reaccionando, elijamos retroceder para convertirnos en observadores y asimilar el terreno, asegurándonos de seleccionar con plena conciencia cuál será el mejor siguiente paso a seguir. Sincronizamos, tomamos un profundo y comenzamos a explorar, noticiendo los sentimientos o pensamientos que restanen justo debajo de la respuesta reacción reaccionada. Nos comenzamos a reframar estas reacciones como marcadores importantes y interesantes, indicando que hay mucho más que ver en este lugar de lo que hemos pensado. Hacemos una pausa, respiramos profundamente y comenzamos a explorar, observando los sentimientos o pensamientos que se esconden detrás de la respuesta reactiva. Comenzamos a cambiar nuestros esquemas en lo que respecta a estas reacciones, puesto que son indicadores de ruta importantes e interesantes, que nos señalan que hay mucho más que ver en este punto de lo que alguna vez pensamos. Lo que encontramos si entusiasmo en lo que revelamos es un función perfecto de el picture. Sin importar lo que encontremos bajo la superficie, ya se trate de dolor, desconfianza en uno mismo, tristeza o incluso un trauma remanente, es una parte de nosotros que clama atención amorosa. A medida que comencemos a liberar la necesidad de culpar, estaremos abiertos a lo que es, estando presentes, siendo honestos y compasivos. El amor es la fuerza sanadora más poderosa del universo. Nuestra práctica de meditación diaria puede, en algunas ocasiones, mostrarnos los indicadores de ruta donde viven los sentimientos incómodos. Ahora todos estamos equipados con la conciencia de que podemos comenzar a liberar esos sentimientos al dejarnos llevar por el poder sanador del amor. En el tiempo aprendemos a liberar, tal vez no todo en una vez, pero con una intención y segura intención de vivir en paz, nuestros corazones se desplazan y el bueno de amor abiertos y se desplazan. Es aquí que experimentamos el marco de la alegría, la hermosa y la unidad dentro de todas nuestras relaciones. Con el tiempo aprenderemos a dejar ir, tal vez no todo a la vez, pero con la intención firme y constante de vivir en paz, nuestros corazones se ablandarán y la fuente de amor inherente se abrirá y saldrá a la superficie. Aquí es donde experimentamos el milagro de la dicha, la armonía y la unidad en todas nuestras relaciones. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Yo libero y mi corazón está en paz. Yo libero y mi corazón está en paz. Por favor, siéntate cómodamente y cerraba sus ojos. En este momento, vea dentro. Deja de todos los pensamientos y comienza a observar el inflow y el desplazamiento de tu respiración. Inhala y exhala lentamente y profundamente. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. En este momento, dirígete hacia tu interior. Deja ir todos tus pensamientos y comienza a observar tu respiración. Inhala y exhala lentamente y profundamente. Ahora, introduzco la mantra. Om Anandam Nama Repetirlo silenamente, allowing it to flow with effortless ease. Om Anandam Nama Ahora, poco a poco, incorpora el mantra. Om Anandam Nama Repitiéndolo mentalmente y dejando que fluya sin ningún esfuerzo. Om Anandam Nama Mis acciones están llenas de dicha y libres del resultado. Om Anandam Nama Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra. Om Anandam Nama Om Anandam Nama Cada vez que te sientas distraído o distraída por tus pensamientos o sensaciones corporales o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Om Anandam Nama Om Anandam Nama Continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana. Om Anandam Nama 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 Om Anandam Amén. 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 Es momento de liberar el mantra. Por favor, toma conciencia nuevamente de tu cuerpo. Descansa por un momento. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre los ojos. As you continue with your day, carry the sense of inner quiet and expanded awareness with you, reminding yourself of today's centering thought, I release and my heart is at peace. I release and my heart is at peace. I release and my heart is at peace. Al continuar con tu día, lleva contigo esta sensación de quietud interior y conciencia expandida y recuerda el pensamiento central de este día. Yo libero y mi corazón está en paz. Yo libero y mi corazón está en paz. Yo libero y mi corazón está en paz. Namaste. Amén. Namaste. Namaste. Gracias por ver el video.